Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales, LGBTI, enfrentamos obstáculos sustantivos en el ejercicio pleno de todo tipo de derechos, y uno de ellos es el acceso a la figura legal del matrimonio. Más allá de que inclusive nuestra Constitución en su artículo primero prohíbe toda forma de discriminación a mujeres y hombres motivada por las preferencias sexuales, también el derecho internacional prohíbe la discriminación de la persona con base a su identidad subjetiva, en especial cuando ésta pertenece a grupos minoritarios. En otras palabras, la orientación sexual no constituye razón suficiente para justificar una interferencia del Estado en la vida privada y familiar. El derecho que tenemos las personas del mismo sexo a formalizar nuestros vínculos sentimentales ha sido reconocido en diversas jurisdicciones nacionales e internacionales. La norma que justifica la extensión de dicha prerrogativa es la prohibición de la discriminación en razón de la orientación sexual como corolario de la igualdad de trato entre personas. Dicho razonamiento ha sido validado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización de los Estados Americanos, OEA, así como en la jurisprudencia regional en materia de derechos humanos. La práctica de la ONU demuestra un consenso gradual hacia el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario a nivel global. Desde 1994, el Comité de Derechos Humanos considera que la discriminación por orientación sexual está prohibida en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido en su Observación General Nº 20 de 2009 que la orientación sexual constituye una condición social que no puede ser objeto de discriminación. Por lo que México y Zacatecas están obligados a considerar esas observaciones al implementar los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En años recientes, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también ha incrementado la protección de las parejas homosexuales. Además de prohibir la discriminación basada en el género y la orientación sexual, la Convención Interamericana, contra toda forma de discriminación e intolerancia adoptada en 2003 por la OEA, presente innovaciones jurídicas al proteger también la identidad y la expresión de género. Por su parte, la Asamblea General de la OEA emitió una resolución en 2008 reafirmando el principio de no discriminación por orientación sexual o identidad de género. La política exterior del gobierno mexicano también promueve la eliminación de la discriminación a mujeres y hombres por orientación sexual e identidad de género. México forma parte del grupo núcleo LGBTI de las Naciones Unidas desde el 2016. Dicho colectivo presenta una importante resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en 2016 que prevé la creación de un experto independiente dedicado a la prevención de la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género, lo cual representa un avance histórico en la materia. Desafortunadamente, los adelantos internacionales no se han traducido en una práctica uniforme a nivel nacional y estatal. Si deseamos una sociedad libre de discriminación, es esperarse que la igualdad no sea reconocida a las personas del mismo sexo en todos los aspectos de nuestra vida. Al día de hoy, después de duras batallas, solamente 10 entidades federativas reconocen el derecho al matrimonio igualitario. En Zacatecas, hacemos un llamado desde la sociedad civil y los colectivos de la comunidad LGBTI a las diputadas y diputados para que elegirlen con responsabilidad e inclusión, reformando el Código Civil Familiar y se garantice el Estado de Derecho para todas y todos. Que le den un sí, un sí acepto a un Zacatecas libre de discriminación, un sí acepto a la igualdad de géneros, un sí acepto al matrimonio igualitario.